A ver, vamos a ver, vamos a ver Muchachos, muchachos vamos a ver Abierto La fuerza celeste, la fuerza vencedora Gracias a los criminales ¡Vamos! 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 Espero que nos callamos cuando el combate ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! ¡Junto para los Chinchimpos! ¡Junto para los Gamonales! De partir de estos momentos, pino de noves Al lado de los Chinchimpos y Gamonales ¡Vamos! 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 ¡Gracias!